Estúpido noticiero El fraude de influenza a las calles de México es inminente, debo decir que... ¡Estamos condenados! Vamos con nuestro reportero especial ¡No me puedo mover! Aquí tenemos un niño que está enfermado de influenza ¡Qué mierda! Les recomiendo usar cubrebocas ¡Cheto! ¡Mierda! ¡No! Qué idiotas, ha de ser una parte del gobierno El fraude de influenza a las calles de México es inminente, debo decir que... ¡Estamos condenados! Vamos con nuestro re... Hasta en la comu lo pasan, como se la pueden creer ¡Uf! ¡Qué gente tan irresponsable! Elif, ¿estás en casa? Elif, ¿estás en casa? Hola, Erick ¿Quién de Elite? ¡No! 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 agarro esas dos pistolas que están ahí. Genial. Muy bien. Y ahora, hay que esperar a los zombies. Nos preparamos inútilmente para la batalla, con poca munición y granadas. Mientras, los zombies se acercaban por un poco de carne humana. Y hamburguesas de elite. ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas! ¡Jaja! ¡Tienen cara del perro! ¡Muerda! ¡Tengo poca munición! ¡Chindase! ¡Soy mejor que la torta de chicle! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! ¡Sí! ¡Eso es lo que quiere Juanito Zombie! ¡Chetos! Pero yo no tengo che... Oh, mierda... ¿Qué carajos? ¡No! ¡Qué mierda haces! ¡Bájate! ¡Nos matarás a los dos! Mmm... Me gustan con chilito... Mmm... ¡Mierda, güey! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No mames! ¡Nos van a terminar tragando! ¿Pero no ha llegado mi pinta? ¿Qué? ¡No seas idiota! ¡Vámonos! ¡Siempre buena música! ¡No te vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡En campanario!